El presidente Petro nombró a dos ex-M19 cercanos a él en importantes embajadas, pese a que prometió que no pondría amigos. El presidente Gustavo Petro prometió desde la pasada campaña electoral que no nombraría personajes políticos o amigos cercanos a la clase política de la que él hace parte en las embajadas. Sin embargo, esa promesa ha sido constantemente incumplida. Nos proponemos, por tanto, que nuestro equipo diplomático en consulados y embajadas sea mucho más profesional. Todos sabemos que la hipnomasa colombiana falla, es incompetente e incapaz, guardadas las excepciones, y esa incapacidad se puede llenar con unos equipos más profesionales, con quienes hayan estudiado, quienes estén en la carrera diplomática. Que quienes hayan acumulado saberes específicos alrededor de las relaciones internacionales puedan acceder a los cargos, y no simplemente como ocurre hoy, que llegan los hijos de los presidentes, los amigos y las amigas de la clase política, algunos incursos en corrección. Aseguró, en medio de la campaña del 2022, el mandatario. Sin embargo, el pasado 17 de octubre, a través de varias resoluciones, la Cancillería nombró en importantes embajadas a dos personajes cercanos al presidente que militaron con él en el M-19, el grupo guerrillero del que participó en su vida insurgente. Uno es el caso de Daniel Ernesto Prado Alvaracín, quien será el embajador de Colombia ante Bélgica. Reemplazará al actual viceministro, Jorge Rojas. Prado es reconocido porque ha sido abogado de Petro en casos clave, como lo fue en la destitución e inhabilidad por parte de la Procuraduría en 2013, cuando era alcalde de Bogotá. Prado también sonó para la terna defensor del pueblo en su momento por la cercanía que tiene con el mandatario. Prado ha sido abogado en otros casos de relevancia del país, como el conocido de los Doce Apóstoles, en el que se ha buscado relacionada en la mano del expresidente Álvaro Uribe con casos de paramilitarismo. Otro de los nombramientos de los ex-M-19 en las embajadas fue el de Fabio Mariño Vargas, quien será el nuevo embajador de Colombia en Panamá. Manillo Vargas era conocido con alias El Hipólito en el antiguo grupo guerrillero. Mariño es cercano al presidente Petro. Se unió al M-19 a los 18 años, al poco tiempo de haberse fundado el grupo guerrillero. Llegó a liderar esa insurgencia y hasta ocupó el cargo de comandante, lo que llevó a que Mariño participara de las negociaciones con el expresidente, Virgilio Vargas. Posteriormente incursionó en la política a través de la Alianza Democrática M-19. Ha pertenecido a la Alianza Verde y a la Colombia Humana. Acompañó a Petro en la Subsecretaría de Salud de la Alcaldía de Bogotá, cuando el actual mandatario ocupó ese cargo. En el 2023 fue nombrado como miembro del Consejo Superior de la Universidad Militar Nueva Granada, lo que generó fuertes críticas, especialmente de los militares. Igualmente, la senadora María Fernanda Cabal lo cuestionó. La guerrillera al poder, dijo. Estos nombramientos se suman a otros ex-M-19 que han llegado a estos cargos como el embajador en Venezuela Milton Requipo, además de otros nombramientos de amigos de la clase política y personajes cercanos como Armando Benetti en La Pau, Roy Barreras en el Reino Unido, Irene Bernes en el Consulado de Londres, el consul en Ciudad de México Andrés Hernández, recientemente denunciado por quedarse el dinero de una funcionaria, Guillermo Rivera en Brasil, Camilo Romero en Argentina y así varios más.